El ambiente tropical No daba de una Dije bueno vamos a entrar con carpa Entré por ese lado Y bueno de una vez que estuve adentro Traté de hacer lo posible Para llegar a lo que llegué Que era cantar A diferencia de Pablo La piba cree que la cumbia villera Tiene sus particularidades ¿Cómo la definirías? ¿Por qué es cumbia villera? Porque cuenta más que nada Las vivencias de la gente del barrio Por ahí no tengo nada En contra de las otras cumbias De la cumbia romántica Ni de otro tipo de cumbia Porque bueno ellos cuentan otra realidad De la realidad del amor y que se yo Pero bueno ¿Y qué historias contás vos? ¿Vos escribís las letras? Sí las escribía con mi productor Que bueno tengo tres temas Que son más que nada historias Uno se llama La Sandra Que es la historia de una amiga A la cual dejaron embarazada Y el chabón no nos hizo cargo Bueno que suele pasar No solamente acá sino en todos lados Y bueno y el padre no la quería En la casa embarazada Y la echó de la casa La piba se fue Y nunca más supimos de ella Bueno no se pudo rescatar De un amigo Que por ser de la villa Ya por no tener un mango Lo dejaron tirado en el hospital Pero igual que Pablo Ella siempre soñó con hacer lo que hace Y el éxito no la hizo cambiar Estás viviendo en un lugar Donde ya vivías Estás ganando una guita Que digo no todo el mundo En este país en este momento Puede laburar de lo que quiere Ganar guita Tu idea es seguir viviendo acá Sí Este es mi barrio Acá nací y acá me voy a morir Yo no soy gocheta No soy careta Hay un lugar Donde se vive un pool Todos la conocen Le dicen la villa Es para mí Mi casa y lo más grande que hay Donde nací Donde me quiero morir Vamos pa' la villa Vamos pa' la villa Ya pinta la fiesta Pinta el descontrol Y con mi pesito Huelo en papelito De la fosa Cumbia Reggae Rock and roll Y la piba ¿Por qué viene el apodo? La piba Porque bueno Es algo como más familiar La piba esa Pero te decían antes Sí, más que nada Mi mamá Piba Por ahí Perla soy yo Pero con la piba Se pueden sentir identificadas Todas las pibas Que lo escuchen ¿Cómo Pensás que ve la gente Que no entiende la música villera Por ejemplo ¿Por qué no la escucha? Porque no la vive por ahí No vive lo que es estar acá O sea, bueno La cumbia fue así Siempre muy marginada Fue música de negros Como se dice Pero bueno En una fiesta Podrán poner la mejor música Pero ¿Cuándo se la verá la gente? Cuando ponen cumbia o no Perla me cuenta Que su padre es policía Muchas canciones de cumbia villera Hablan mal de la policía Pero no es su caso No, no me interesa tampoco O sea, yo creo que Hay policías barcas Como no Como en todos lados Como en todo, ¿no? Bueno, vos ves que sí escribe La gente que hace cumbia villera Que escribe contra la policía Y vos tenés un padre policía ¿Cómo te pega a vos? ¿Y cómo le pega a tu hijo? Mi hijo se caga de risa Es más, le encanta O sea, como que la policía Ya lo toma como Como O sea, lo tomaron de punto Nada más Sí, está bien Sí, sí, entiendo No, no, no Mi hijo no lo caliente más En el auto siempre anda escuchando Los pibes chorros, damas gratis No, no, no Mi hijo no Es más, ahí en la comisaría A veces voy yo a visitarlo Me quedo ahí en el calabozo Con los pibes No, todo piola No, no No genera nada Que me vives a hacer a ti Qué bueno ¿Quién te gusta? O sea, ¿a quién admirás? Bueno, Gilda Voy a hablar Lo más grande para mí es Gilda Gilda es Es la reina, ¿no? Creo que, bueno Ojalá pudiera hacer algo parecido A lo que hizo ella Alguna vez Imaginate yo acá Y nací Me crié con la cumbia Acá es un lugar muy cumbiero Que me crié con la cumbia Y desde chiquita Ya está en la sangre la cumbia Y bueno Y de todos los puntos Del punto amor Del punto joda Y del punto testimonial De las tres partes ¿Me están esperando para cuando salgas? Bueno, ¿quién dijo que va a salir, no? ¿Dónde quedo a vivir? ¿Vamos a una pieza grande? Bueno ¿A querés conocer mi chica de onda? Sí, sí Vamos Las flaguetis del fuerte Bueno, eso es la Ahí hay dos ¿Viste los dos chicos? Sí Las y los flaguetis Bueno, pusieron las flaguetis Porque ellos siempre nombraron los flaguetis Sí Acá, bueno Esta es de Chile La piba de Nostrasque Un fan club de allá Bueno, esta es el primero Esta es esta origen Esto es de Chile ¿Y esto si nosotras qué? Sí Nos ha catarajido En ese momento entró el hermano de Perla ¿Cómo está? Bien ¿Vos? Bien ¿Vos te trata la piba? Muy bien Ya me llevó a la habitación No Después es más que bien ¡Está sin un hijo! Me va a matar Eso no ¿Y vos cómo vivís? ¿Cómo viviste el momento en el que ella empezó a cantar? Bien Bien por ella, en realidad No, no No soy muy pegado de entretenimiento a todo este tema de ella A veces cuando puedo estoy con ella La ayudo, la acompaño Como en toda la familia Me intriga la rutina de las giras Ir de pueblo en pueblo Tocando en cada boliche ¿Cuándo te vas a Uruguay ahora? A ver, ¿qué día? ¿Qué día son? Hoy, miércoles ¿Jueral? Hoy, miércoles ¿Mañana te vas? Sí ¿Hasta? Y hasta el lunes ¿Cuántos bolichos hacías en Uruguay? Y no sé por qué todavía no sé O sea, no llegué Cuando llego allá me dicen Bueno, pero... Pero sí, porque hacemos viernes, sábado y domingo La piba me propone acompañarla en la gira uruguaya Acepto Me gusta la ciudad de Montevideo Cuando llegué al hotel donde se alojaba la piba Los músicos ya estaban cargando los instrumentos Me dio la impresión de llegar a un pueblo fantasma Pero frente al boliche éxtasis hay movimiento Soy una... Tropistar Y adentro arde ¿Buenas? Parece que todo el pueblo está acá ¿Cómo estás? ¡La piba! Y esta es la cumbia de la ciudad Soy una piba Pero en el palo A mí me cabe estar con un abogado Te hago un paso a tomar el autocopado Y amanecer todo es delinado ¿No has dicho el peña de la vez? Yo no soy concheta No soy careta Soy de la vida Y yo soy reponenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante el vino y aguante la cerveza El primer recital terminó Pero el show debe seguir Y las manos al vino y aguante la cerveza ¡Aguante la cerveza! ¡Aguante la cerveza! ¡Aguante la cerveza! ¡A la piba de Villa! ¡Y a usted se ha ganado de... ¡Vos la tenés chiquita! ¡Vos la tenés chiquita! ¡Chiquita! Bueno, 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 ¿está bien? ¿Está bien? Joaquín Suárez Última escala de la gira antes de volver a Montevideo ¡Vos la tenés chiquita! 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 Bueno, muchísimas gracias Ahora sí, empezamos con la música Para todas las pibas y todos los pibos Vamos a ver esta noche, ¿eh? Para danos a la avalancha Con polleres y bombachas Los pibes de abajo me gritan Se se ve y me muere La cucaracha ¡Saltamos todos, ¿eh? Yo le cansa Desde que me voy a estar en la cuna ¡Vos la tenés chiquita! ¡A mi espíritu cada vez lo quiero más! Llegamos a Montevideo a las seis y media ¡Ay, la puta madre! Si yo estaba agotado, no me quiero imaginar cómo estaban La Piba y los músicos de la banda. Me despedí de Perla. Ella sigue su gira por Uruguay el fin de semana, pero yo tengo que volver a Buenos Aires. Quedamos en reencontrarnos a su vuelta. ¿Eh? Me había quedado pendiente un paseo con La Piba por Fuerte Apache. Quería conocer el barrio y hablar con su gente. La policía estaba realizando un operativo y se llevaba a preso a unos vecinos. El barrio estaba conmocionado. ¿Qué? 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 A Perla. Acá hay muchos chicos que están presos y que son inocentes. Nadie habla, nadie dice nada. Acá muestra la información. Muchas familias que están sufriendo. ¿Eh? Uno de los temas. ¿Qué? Que la política no sé si lo hablará, pero nosotros como mamá hablamos. Reventaron una casa y no era esa casa. Fueron equivocadas y había un montón de chicos ahí. ¿Y quién se nos? Si reventaron una casa, asustaron a todos los chicos. ¿Por qué? Perla. ¿Qué? ¿Qué? Perla. Entre la multitud encuentro a Perla y a su hermano. La tensión del operativo policial había pasado. Pensé que íbamos a terminar la tarde tranquilos, pero ocurrió algo inesperado. No vive acá, vive en San Miguel. Alguien intentó robarnos una cámara, pero la gente del barrio no permite que el ladrón escape con el trofeo. Piquínio para que el arme, porque le tiró al piso. Descobier. La gente de acá no es atrevida. ¿Cómo ves la situación ahora a como estaba 30 años atrás? No, cambió mucho. Antes no era. Vos podías salir tranquilo, dormías tranquilo. Ahora, viste, es como en todos lados. Lamentablemente, ¿cómo te digo? Viste, acá, o sea, el nombre, viste, voy a decir, matan un gato ahí, ponenlo en San Isidro o en cualquier lado, y me le dan, matan un gato ahí, y si es fuerte apache, mataron un gato, y salen todos los días. Digo, pero, por ejemplo, lo que pasó recién, digo, ante ustedes, cuando pasa una cosa así, ¿cómo la manejan? Y hay que, por ejemplo, hay que ir a alcanzarlo al que le sacó y que se la devuelva, porque seguramente lo conocemos. Hay laburantes que están laburando. Se animaron también a entrar al barrio a hacer que todos lo critican por ser fuerte apache. Vos viste lo que pasó ahora. Y a nosotros nos molesta. Ustedes vienen solos, vienen tan tranquilos como si nada. Los gatos les cuesta, no es gusto, vienen contados primiantes, vienen contаются. Llega bronca, es como dices, que hay unas cosas de estas, viste. Bueno. Bueno, vamos saliendo. ¡Cierto! 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 ¡Suscríbete! Bueno, yo... Gracias por tener que ver. Me fui pensando en Pablo Lescano y en La Piba, dos exponentes de una manifestación artística popular. Dos personas diferentes, con sus propias historias y sus propios deseos. Dos personas que, de alguna manera, se convirtieron en la voz de los que sienten que no siempre son escuchados. Tengo tetas costistas, tengo culo mal. Un hijo, mirá. Lo mío es así, somos muy rápido, lo nuestro es... Decime, decime, es igual. Vaya con papi. Me quedó bien, ¿eh? ¿Cuál es que pone ella? Es el antichorre. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Es el antepasso. ¿Ah, sí? Me está quemando. Mirá que están las cámaras. ¡Ese padre! ¡Vaya mi amable! ¡Ah, sí,�마! ¡Suscríbete!